¿Has escuchado las hermosas palabras de Timoteo 1.22? Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, por darme fuerza y confiarme en su servicio. Nunca me había puesto a pensar que el Creador del Universo nos puede tener tanta confianza y que es por eso que a cada uno de nosotros nos ha dado fortalezas y bendiciones únicas. Pensar en la gran bendición que nos dio en nuestros hijos y tenernos tanta confianza para hacernos responsables de sus almas preciosas. Que cada día que nos da es una nueva oportunidad de nutrir y guiar estas bendiciones. Imagínate a Dios entregándote cada bendición, ya sea una familia amorosa, una comunidad solidaria o logros personales. Entonces, agradezcamos por cada una y dejemos que nuestro corazón se llene de agradecimiento y esto nos motive por la gran confianza que Él nos tiene. Recuerda que eres elegida, eres digna de confianza y eres amada. Si encuentras valor en este video, compártelo con alguien que crea se pueda beneficiar.